¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, hoy tenemos aquí un vídeo hablando de la saga Gran Turismo que últimamente ha estado haciendo bastante ruido debido al lanzamiento desastroso que ha tenido Gran Turismo 7 que para mí ha sido un lanzamiento totalmente desastroso y no solo eso, sino un insulto a todos los fans de la saga Gran Turismo más fieles, los que crecimos desde el primer Gran Turismo o desde los primeros Gran Turismo hasta... No a día de hoy, en mi caso particular, de eso vengo a hablar un poco de la saga, tengo aquí algunos juegos de la saga vengo a hablar de la saga Gran Turismo, no de Gran Turismo 7 no vengo a echar pestes de Gran Turismo 7 ya las he echado ahora al inicio del vídeo lo que os vengo a contar es cómo ha pasado Gran Turismo de ser una saga muy importante para mí a la que le he metido cientos de horas y no estoy exagerando cómo ha pasado de eso a ser prácticamente en la actualidad para mí desde hace bastantes años un cero a la izquierda, ¿no? vengo a contaros eso eso, y como digo, pues no es de extrañar que cualquier persona de mi edad o incluso un poco más joven pues que ha tenido consolas de Sony y le guste la conducción pues no es de extrañar y es bastante común que como digo, le hayan metido yo y muchísima gente cientos de horas a Gran Turismo así que nada, vamos a empezar a repasar un poco la saga hasta llegar al origen de esa desilusión que yo me llevé con Gran Turismo aquí tenemos el primer Gran Turismo que bueno, esto es un poco como lo suele llamar la gente un Frankenstein, ¿no? digo que es un Frankenstein porque como veis la caja es de Gran Turismo pero por dentro es el Gran Turismo 2 los discos, el disco arcade y el disco del GT Mode es de Gran Turismo 2 cosa que bueno, no me importa demasiado yo jugué los dos en la época yo viví los dos en la época y a día de hoy pues el que tengo es este que aunque la caja ponga Gran Turismo es Gran Turismo 2 pero bueno, no me importa porque a día de hoy si me quiero echar una partida a un Gran Turismo de Playstation 1 me echaría una partida al 2 en vez de al 1, ¿no? que me parece una evolución y me parece mucho mejor sobre todo en el contenido ya metiendo los rallies y todo eso, ¿no? muchos más coches mucho más contenido en general y evidentemente una mejora en todos los aspectos, ¿no? pero bueno, Gran Turismo 1 y 2 pues fue como digo una revolución en lo que entendíamos hasta ese momento es cierto que en Playstation 1 en esa generación Nintendo 64, Sega, Saturn sí que habíamos visto cosas anteriormente de conducción pero no fue hasta esta generación donde ya vimos realmente un salto muy grande y juegos muy profundos, ¿no? juegos de conducción muy profundos y este fue el caso el primer Gran Turismo con el tema de las licencias un juego que te permitía desde el principio ir a cualquier competición, ¿no? ir a cualquier competición quedaros con esto para más tarde evidentemente algunas competiciones muchas competiciones estaban limitadas por la tracción del vehículo coches japoneses carreras para coches americanos o directamente no podías hacerlas porque no tenías la licencia en cuestión había varias licencias en los primeros Gran Turismo y si no tenías la licencia última pues no podías hacer todas las carreras del juego, ¿no? entonces ese modo de juego ese modo de progresión, ¿no? es lo que yo más destacaría de la saga Gran Turismo esa libertad que te da desde el principio que no te dice qué coche tienes que comprar te dan unos créditos para que lo compres pero no hay ningún tutorial que te diga lo que tienes que hacer lo que tienes que comprar no te van a decir qué carrera es más fácil eso lo puedes intuir tú más o menos por los créditos en la época que te daban en la carrera pero quiero decir que en cuanto a la progresión y en cuanto a la libertad pues ahí se sentaron las bases de lo que debería ser Gran Turismo, ¿no? luego más tarde pues llegó Gran Turismo 3 que ya me parece un juego espectacular lo que es a nivel de contenido y lo que fue el salto al pasar a Playstation 2 pero bueno básicamente es más de lo mismo pero mejor y luego pues llegó Gran Turismo 4 el que es para mí mi juego favorito de la saga Gran Turismo 4 para mí es el mejor juego de la saga en cuanto al contenido el número de coches los circuitos rallies subidas los circuitos de verdad basados en los circuitos reales los circuitos que se inventa que son míticos en Gran Turismo que bueno yo no sé si existirán algunos de ellos como Tahiti Roac por ejemplo yo no sé si ese circuito existe pero me encantan esos circuitos costeros ¿no? que salían en estos Gran Turismo como digo no sé si son circuitos reales o son circuitos inventados porque no soy un experto en automovilismo siempre me ha gustado el tema del motor pero tampoco soy un experto ni falta que hace para disfrutar de estos juegos pero como os digo pues Gran Turismo 4 es un juego que me encanta y está entre mis favoritos no solo de la saga Gran Turismo sino de los juegos de conducción porque también llegó aquí a la competidora de Playstation 2 ¿no? y Gamecube aunque bueno Gamecube es un poco diferente por decirlo de alguna manera yo creo que Xbox nació un poco quería competir con Playstation más que con Nintendo yo creo por el tipo de juegos y no sé yo los veo más similares ¿no? Playstation y Xbox siempre los he visto más similares y en Nintendo la he visto por otro camino ¿no? y aquí Microsoft pues lanzó su simulador de conducción Forza Motorsport el primer Forza Motorsport el simulador de conducción para hacerle frente a Gran Turismo ¿no? y la verdad que este juego técnicamente a nivel de físicas la conducción es muy diferente a Gran Turismo 4 para mí es superior en eso ¿no? a nivel de física sobre todo y a nivel por ejemplo de la personalización aquí te puedes montar un coche prácticamente como quieras en cuanto a ponerle un alerón trasero que tienes varios tipos ponerle los faldones ¿no? los parachoques delanteros los traseros las llantas que las llantas en Gran Turismo sí que podías pero otras cosas no y luego no solo eso sino que podías fabricar vinilos podías fabricar vinilos y hacer el coche que te diese la gana con paciencia si querías hacer un vinilo currado pero podías hacer diseños brutales de coches aquí ¿no? y aún así aún así yo me quedo con este juego aún así porque claro este no tiene tantos coches no tiene tanto contenido no tiene tantas pistas y claro Gran Turismo 4 como os he dicho con las subidas con los rallies con todas las competiciones que me parece increíble las carreras de resistencia las carreras de los digamos del mundo ¿no? o sea de coches japoneses coches de menos de no sé cuántos caballos coches de tracción de la artera coches de la época de entre los 70 y los 80 todo ese tipo de competiciones pues no no estaban aquí ¿no? era muy diferente mucha más libertad en Gran Turismo 4 que en Forza Motorsport que también en Gran Turismo 4 teníamos los eventos ¿no? en las propias marcas tenías un Clio te metías en la Renault Copa Clio por ejemplo y algunas marcas tenían varios eventos lo que tenías en Gran Turismo 4 era una cantidad de opciones prácticamente inhumana prácticamente inhumana para completarlo al 100% mi última partida de Gran Turismo 4 que la tuve que reiniciar porque se me jodió la partida por una memory card por andar trasteando de una memory card a otra al 46% ¿no os imagináis las horas que le tuve que meter para completarlo al 46% porque como digo Copa Clio vale te compras un Clio lo tuneas luego Copa Mazda no sé qué luego Copa tal es increíble la cantidad de contenido que tiene Gran Turismo 4 y en general todas las a Gran Turismo me parece increíble y por toda esa libertad ¿no? a la hora de meterte en diferentes carreras y tal pues me gusta más Gran Turismo 4 que Forza Motorsport a pesar de que Forza Motorsport tiene el primer Forza ¿vale? tiene pues técnicamente es muy superior las físicas la conducción tiene cosas que barre a Gran Turismo 4 pero esa sensación de libertad de poder meterte en cualquier carrera esa sensación de progresión todo ese contenido no lo tenía ¿no? y luego bueno tenemos por aquí este Gran Turismo de PSP que este juego si es verdad que apenas lo he jugado básicamente porque yo no soy mucho de jugar en portátil y además este juego es diferente ¿vale? no es como los Gran Turismo convencionales es un poco más arcade ¿no? más directo sin tanta libertad ¿no? pero bueno aún así para ser un juego portátil me parece un buen juego para jugar en portátil y bueno luego llegamos aquí a lo que fue la piedra ¿no? la piedra que muchos seguro que no os lo esperáis que pensáis que a lo mejor fue Gran Turismo 6 y no no es Gran Turismo 6 es Gran Turismo 5 este fue el último Gran Turismo que yo jugué y ojo que le metí bastantes horas básicamente porque yo me compré un volante me compré un volante con este juego vale con este juego yo me compré el volante para estrenarlo con este juego y este juego aunque le metí muchas horas pues fue una decepción para mí en muchísimos aspectos lo primero que me decepcionó que bueno es una tontería pero bueno yo tenía bueno tenía y tengo tengo un Opel Vestra quise comprarme un Opel Vestra aquí y yo no recuerdo si estaba la Opel no lo sé había muchos concesionarios que faltaban en este juego pero Opel Vestra no estaba esa fue la primera decepción que como digo es una tontería pero bueno ahí queda la primera decepción luego otra decepción fue que aquí hay muchos coches a modo de DLC que si no recuerdo mal no se podían conseguir a no ser que los comprases a modo de DLC entonces claro fue la primera vez que yo vi en un Gran Turismo el tema de los DLC otra cosa que no me acabo de convencer había licencias había licencias pero no eran obligatorias para acceder al juego cosa que bueno si te las ponen no obligatorias pues mucha gente pasa de hacerlas ya se pierde ahí un poco esa progresión pero es que aparte hicieron otra cosa cortando las alas a los jugadores esa sensación de libertad que os he dicho aquí se cortó un poco porque aquí vas ganando experiencia en las carreras cada carrera que hacías ganabas experiencia y ibas subiendo de nivel como si fuese un RPG que bueno no es que sea un RPG ni mucho menos pero vas subiendo de nivel y por ejemplo para acceder a las carreras de resistencia tenías que tener creo que el nivel más alto tenías que haber jugado unas cuantas bastantes horas yo creo bastantes bastantes horas entonces al principio esa sensación de libertad de poder acceder a cualquier carrera no la tenías porque estabas limitado por el nivel por el nivel de piloto que tenías eso me decepcionó bastante la verdad o sea desde el principio no poder acceder a todas las carreras que ya no eran las licencias en este caso no eran las licencias las que te cortaban las alas para ir a las carreras sino que era tu nivel como piloto aparte como digo el tema de los DLC otra cosa que no me gustó nada pero nada de nada de nada es los rallies los rallies en este juego las etapas un poco no solo los rallies sino que hay etapas pues un poco diferentes no más sinuosas más de carretera secundaria por decirlo de alguna manera de 40 segundos rallies con etapas de 40 segundos o sea como puede ser y encima con el volante incontrolable lo que es el juego con el volante en asfalto muy bien además me gustó mucho porque el force feedback esa resistencia que te crea el volante si tienes opción en este juego está muy bien implementada este juego le metí muchas horas como os digo por el volante pero lo demás me decepcionó bastante otra cosa que quiero comentar de este juego es que el modo online de este juego los servidores si no recuerdo mal creo que duró dos años en dos años cerraron los servidores pero ese tema de los rallies de las etapas de 40 segundos fue yo creo lo que más me decepcionó porque a mí en Gran Turismo como os digo siempre me ha gustado la sensación de libertad y en Gran Turismo 2 cuando metieron los rallies a mí me gustan los rallies que sí que no era no era como un Colin McRae 1 y 2 por ejemplo que eran etapas de verdad pues muy bien no sé cómo decirlo no me sale bien la palabra muy bien como en la vida real sin embargo en Gran Turismo 2 pues eran circuitos más abiertos en plan pues más arcade más Sega Rally por ejemplo de alguna manera circuitos anchos de tierra muy similares la mayoría aunque sí que había circuitos con asfalto que estaban muy bien pero es que aquí etapas de 40 segundos de rally me parece no sé fue lo que más me decepcionó otra cosa que tenía este juego que bueno estaba bien era como unas misiones que ibas desbloqueando lo mismo no podías acceder a todas desde el principio sino que a lo mejor tenías dos y hasta que no hacías una de las dos no se te desbloqueaba otra y eran misiones pues diferentes donde corrías incluso con cars eso sí que me gustó pero el tema de los rallies de etapas de 40 segundos además incontrolables totalmente incontrolables con el volante totalmente el tema de los DLCs de ver un coche y decir quiero comprar ese coche yo juraría corregidme si me equivoco ya habéis jugado esto porque como digo no tengo una memoria de no soy un robot no me puedo acordar de todos los detalles pero yo me acuerdo yo tengo el recuerdo de decir quiero ese coche no puedo comprarlo con créditos del juego tengo que comprarlo a modo de DLC como digo corregidme si me equivoco pero había mogollón de coches así entonces fue como os digo un conjunto de cosas que hicieron que a partir de aquí dije se acabó Gran Turismo 6 ya pasé olímpicamente de él y bueno Gran Turismo 7 a día de hoy ni siquiera tengo Playstation 5 ni tengo Playstation 4 pero aunque las tuviese yo creo que pasaría completamente ya no me interesa la saga Gran Turismo sin embargo pues aquí tenemos el Forza Motorsport 3 que a mí este juego sí que me encantó este juego no me desilusiono sí que hay alguna cosilla que en la época bueno le puse ahí un poco de tal pero en comparación con este yo creo que a día de hoy a mí me gusta más la saga Forza tanto los Motorsport como Forza Horizon ¿no? sobre todo el primer Forza Horizon para mí fue una sorpresa sobre todo por las carreras de que ibas por ejemplo con un Jeep y tenías que competir contra un helicóptero esas carreras a mí me sorprendieron muchísimo me pareció algo súper original que a día de hoy se siguen manteniendo ¿no? carreras donde compites contra un tren por ejemplo por diferentes caminos y tal ¿no? ese tipo de pruebas en Forza Horizon la verdad que siempre me gustaron mucho le aportan como frescura ¿no? a lo que es el género de conducción sin embargo Gran Turismo para mí siempre ha sido una saga que no debería sí evolucionar un poco quizás pero a mí la fórmula antigua siempre me ha gustado ¿no? esa sensación de libertad que a mí me la cortaron con este juego aparte de todo lo que os he dicho de que no hubiese Opel ¿no? el concesionario Opel un Opel Vestra por Dios el tema de las etapas de 40 segundos que como digo pues son muchas cosas ¿no? son muchas cosas que hicieron que me bajase del carro de Gran Turismo básicamente como digo también la culpa es un poco del tema Forza ¿no? pero también no solo de Forza sino de otras de otros juegos de conducción hay muchos juegos de conducción salen muchísimos juegos de conducción no hay tiempo para jugarlos todos y yo como digo en Gran Turismo 5 ahí me quedé así que nada este ha sido el vídeo esta es mi experiencia esto es lo que hay y como os digo siempre al final del vídeo ya sabéis que podéis suscribiros podéis darle like podéis activar la campana para que os avise YouTube cuando subo vídeos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!